Y fue que yo la puse así Porque yo le vi que ella andaba algo ahí Ahí en su ojito Y yo me puse a checarla Y mírenla Se durmió Qué hermosa Yo le vi que andaba algo en su ojito Yo creo que quizás se rascó fuerte ahí Entonces yo me puse a revisarla Y luego, luego se deja Miren, ahí yo no sé si lo pueden ver Se ve ahí, ahí Como por ahí Creo que ella se rascó fuerte Y me deja revisarla Qué bonita Ay, qué bonita La, 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 la La, la, la ¿Cómo estás? Ay, qué hermosa. Ay, qué hermosa. Good night, Vicky. Good night. Good night. Buenas noches. Dulces sueños para los que vayan a ver este videíto en la tarde o en la noche. Y ahí anda Jaco. ¿Cómo estás, Jaco? ¿Cómo estás? La, la, la. La, la, la. La, la, la. La, la, la. Jaco, no seas impúdico. Se va a levantar de aquí y te va a dar una buena picoteada. Yo sabía que se iba a despertar cuando tú vinieras a buscarla. Jaco. Ay, qué hermoso, caballero. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ay, qué hermoso, caballero. ¿Cómo estás, Jaco? Jaco. ¿Sí ven? Abrió el sueño que estaba echándose. No más por venir a pelear con Jaco. Señorita peliona. Este va a ser un pequeño videíto de tres minutitos. Quería que vieran cómo está Vicky. Le encanta que la acaricies. Y bueno, desearles que hayan pasado un lindo domingo. Un domingo familiar. Que te lo estés pasando bonito. Y si estás triste, acuérdate que aquí hay dos peluchentos que te quieren mucho. Y agradecen cada vez que tú estás viendo los videos. Y todo ese cariñito que siempre le dejas. Y bueno, como siempre decirles que vamos a empezar una nueva semana con mucha, mucha, mucha. Con muchas ganas. Y con mucha bendición. Y espero que esta semana sea mejor que la pasada. Y que sea una semana muy bendecida. Y muy próspera. Así es que nos vemos mañana lunes en un en vivo. Y como les dije, espero que se la hayan pasado bonito. El domingo casi nunca grabamos. Pero la Vicky estaba pidiendo caricias. Y yo sé que a muchas les encanta ver cómo a Vicky le encanta que uno la apapache. Y vean, como yo ya paré de acariciarla. Ella solita se está acariciando. ¡Ay, qué bonita! La, la, la. La, la, la. La, la, la. Ahora Vicky está sedienta de amor. Ahora Vicky amaneció o anocheció con mucho sed de cariño. Pero solo viene Jaco y se acerca por acá y se despierta. La, la, la. La, la, la. ¡Ay, qué hermosa! ¡Ay, qué hermosa! ¡La, la, la! Miren cómo se hace piojito ella sola. ¡Ay, qué hermosa! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita la Vicky! ¡Ay, qué hermosa esa lorita! ¡Qué ricas caricias! ¡Qué bonitos piojitos que se hace ella! ¡Ay, qué bonita! ¡La, la, la! ¡La, la, la! Yo sé que todas las que aman a Vicky quisieran estar aquí a cariñarla. Mírenla. Ya se durmió. ¡Good night! ¡Good night, Vicky! ¡Good night! ¡Good night! Miren, eso hace... Así es como creo que se ha rascado su ojo. El otro ojo por el cual yo empecé a hacerle las caricias. ¡Vicky! ¡Diles good night a las chicas! ¡Bye! ¡Bye, bye! ¡Bye! ¡Bye! ¡Bye, Victoria! ¡Good night, Vicky! ¡Good night! ¡Good night! ¡Good night, Victoria! ¡Good night! ¡Good night! Podría que le agarre su pico. O quiere que la agarre. Vente pues, vente un ratito. ¿Te vas a ir a mi cuarto? ¿Te vas a ir a mi cuarto? O ahí sí te despertaste. ¡Vicky! ¡Vicky! ¡Pórtate bien! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Te pongo con Jaco, pues. Te pongo con Jaco. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Ahí sí se te quitó el sueño. Ahí se te quitó el sueño. ¿Verdad? Quiere que le siga acariciando. Ok, Vicky. Nos vemos. Les pide el video. Oh, no. Ya se le quitó el sueño. ¡Ah, ah, ah! ¡Agarró la cámara! ¡Ay, qué niña traviesa! Sí, vean. Ya se le quitó el sueño. Y ahora va para la calle. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Ah, ah, ah! Nada de echar la patita. ¡Súbete! Miren, ya está limpio su jaula. Las dos. Como yo siempre les digo que siempre limpio esas jaulas en la noche para que así amanezcan limpias en la mañanita. Y yo cuando empiece mi día no tengo que estar ahí preocupada por ellos. Está ya todo limpiecito y ya es hora de colocarlos. ¡Vámonos a dormir! ¡Vámonos a dormir! ¡A dormir! ¡Vamos a dormir! ¡Vamos! ¿Tú tienes sueño? ¿Tú te estabas durmiendo con mis caricias? ¡Ay, qué hermosa! Dile bye a las chicas. Bye. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Diles bye. Bye-bye. ¿Otra vez? La, la, la. La, la, la. Si por primera vez entraste, te doy la bienvenida. Te invito a que te suscribas, que actives la campanita para que no te pierdas las notificaciones. De siempre que nosotros subimos un video. Y invitarte a que pase a buscar el canal de Yaco. ¡Que Yaco está haciendo una rifa de 100 dólares! Pues busca el video de la rifa. Sigue las instrucciones y así tú podrás participar en la rifa. Y ser el ganador de los 100 dólares. En esta semana vamos a dar el nombre de las ganadoras de aquí. De las 3 Bikilovers o 2 Bikilovers. Así que acuérdense que son 9 las nominadas. Probablemente les voy a dar los nombres de las nominadas para darles un poquito de ventaja. Para que ellas se pongan las pilas a compartir y a ver quién de las 9 gana. Así es que... Y el viernes le vamos a dar el nombre de las ganadoras. Así es que esta semana estén pendientes de los videitos. Porque probablemente vamos a hacer un video dando el nombre de las nominadas. Y luego el viernes le vamos a dar el nombre de las ganadoras. Así es que nos vemos a la próxima. Bye. Good night. Bikilovers, good night.